Para dividir empezamos viendo a este número. Vemos que es menor que el de adentro, entonces como no alcanza juntamos con el otro. 89 ya no es menor, ahora sí. Así que 22 multiplicado con qué número me acerco a 89, pero sin pasarme. A ver, por 5 se pasa, así que por 4 que sale 88. Restamos y la resta es 1. Como ya se restó, tendría que bajar un número, pero como no hay, se completa con 0. Siempre que baje un 0 de donde no había, acaba punto. Ahora, a pesar de que se completó 10, es menor que este 22. En esos casos se agrega otro 0 más. Con un segundo 0 viene acá un 0 más, ahora sí. 22 por cuánto para llegar a 100 sin pasarme? 22 por 5 se pasaba, así que por 4 que sale 88. Restamos y queda 12. Como ya se restó, de nuevo se completa con 0, solo que ya no se vuelve a poner punto porque un punto es suficiente. Ahora, de 22 para 120. 22 por 6 se pasa, así que... Bueno, más bien, 22 por 5 no se pasa, por eso por 5. Ojo, no debe pasarse. 22 por 5 es 110, ¿verdad? No lo olvides, por 6 no, porque por 6 se pasaba de 120. Ahora, la resta es 10. Y como ya se restó y no hay número que baje, se completa con 0. Y vemos que ya se está repitiendo, ¿verdad? Entonces, para 100 ya sabemos que era por 4 que sale 88. Y como con el 4 ya se repitió, entonces el que continúa es el que continuaba de este 4, o sea el 5. Y si la división sigue, va a seguir repitiéndose por acá el 45. Así que, esto sería la respuesta. O sea, también se puede escribir de esta otra forma. El que está después del punto repitiéndose, o sea el 45, lo colocas una sola vez con sombradito de periódico. Así que, así también se puede escribir. O sea, también se puede escribir.